El sonido de las gaitas recibía a la princesa de Asturias que llegó acompañada de sus padres los reyes y su hermana la infanta Sofía. La familia real recorrió a pie la plaza de Alfonso II saludando a todos los que habían conseguido un hueco en primera fila. Muy feliz de haber llegado en esta oportunidad. Muy guapa, muy guapa. Gran recibimiento a la princesa de Asturias en su primera visita oficial a Oviedo un día antes de pronunciar el discurso en los premios que llevan su nombre. Cientos de personas llevan más de una hora aquí en esta plaza para poder saludarla, verla de cerca y vivir, según dicen, un momento histórico. Tras saludar a las autoridades, todos posaron para la foto oficial delante del jardín de los reyes caudillos, por donde entraron al interior del templo para ver la Cruz de la Victoria, el símbolo más representativo de Asturias que figura en su escudo y en su bandera. Después, el arzobispo de Oviedo obsequió a la familia real con un testamento de Alfonso II el Casto. Y antes de abandonar la catedral, los reyes y sus hijas hablaron con los trabajadores del Vesubios, encerrados para pedir una solución ante sus despidos. En el exterior, un coro interpretó el himno de Asturias y la familia real volvió a saludar uno a uno a todos los que seguían esperando. Entre ellos, los alumnos del colegio donde estudió la reina doña Leticia de pequeña. Y a mí y a Elena nos dijo, y nos tocó la cara, que era de nuestro colegio y había estudiado en él y que estaba encantada de venir a vernos. Que nos dijeron de repente, vamos a ir a ver a la princesa, no sé qué, estamos ahí todos. Una visita que sin duda cumplió todas sus expectativas y en la que estos alumnos nos dejaron gestos de júbilo para la princesa. ¡Viva la princesa! Ha sido la auténtica protagonista. Cientos de periodistas de todo el mundo querían captar la primera imagen de Leonor. Medios de comunicación nacionales y extranjeros de más de 10 países se agolpaban para conseguir la mejor instantánea. Hoy ya no valen los reyes, hoy es la princesa de Asturias. A los pocos minutos de su primera aparición en Oviedo, su imagen cruzaba fronteras. Y desde cafeterías y bares se enviaban las primeras crónicas con las mejores instantáneas. Yo he recogido un momento que duró unos segundos cuando han pasado cerca de nosotros y es una mirada de la princesa con su padre. Los profesionales tras el objetivo la han visto con simpatía y aplomo. Con mucha sultura, mucha ilusión, sí, sí. Su presencia ha batido todos los récords. La Casa Real ha querido dar todo el protagonismo a la princesa Leonor en esta fecha histórica para la corona. Se han cuidado todos los detalles. Tres días en el Principado de Asturias con una proyección sin precedentes. Dentro y fuera de nuestras fronteras. Una presencia en Asturias centrada en dos ejes. El encuentro con los ciudadanos y con quienes representan la excelencia y los mejores valores. La Real Banda de Gaitas, que lo es desde hace dos años, recibía a los reyes en el exterior de este auditorio, Príncipe Felipe, donde tenía lugar el concierto Premios Princesa de Asturias, una de las citas fijas de este programa de premios. Vigésimo octavo concierto de estos premios al que los reyes, tal y como estaba previsto, acudían sin sus hijas. Las gaitas acompañaban su llegada al auditorio y fuera también el entusiasmo de la gente. Es un honor tenerlos en Oviedo. Sin ellos no sería lo mismo, claro. Le recibían el presidente del Principado y el alcalde de Oviedo, entre otras autoridades. Y adentro, aplausos del auditorio, himno nacional. Y luego sí, el coro de la Fundación Princesa de Asturias, junto con la Orquesta Sinfónica del Principado, interpretaban una selección de fragmentos de ópera y zarzuela. Terminado el concierto, los reyes saludaban a todos los integrantes de la orquesta y a su director. Con la noche ya entrada, fuera se oían otras voces, las de los obetenses que esperaban la salida del rey y la reina. Me ha parecido precioso, muy bonito. Y estuvo dialogando con Leticia y Leticia le dijo saludaste al rey, dijo el no. Y llamó a su majestad Felipe que viniera aquí a saludarme, muy majos. El inicio de la vida institucional de la princesa Leonor aquí en el Principado ha tenido también como escenario el Hotel Reconquista. Aquí, arropada por sus padres y hermana, ha asumido por primera vez el maratón de audiencias. La primera de ellas con los jóvenes universitarios, los premios fin de carrera 2018 de la Universidad de Oviedo. El primer comentario sobre Leonor. Sí, se las notan un poco nerviosas. La veíamos temblando a la pobre. Le salía la voz, tasa vende, tasa vende. Después los galardonados con las medallas de Asturias. La de oro a título póstumo para Álvarez Areces, por su contribución a la democracia. Un histórico político recogió el premio su viuda. Yo les decía a la princesa y a la infanta, nosotros conocimos a su majestad casi con la edad de ellas. Oro también para la Brigada de Salvamento Minero, más de 100 años de rescate. Uno de los últimos, el del pequeño Yulen en Málaga. Sí, es un reconocimiento a la dura labor, a la callada labor. Estrecho contacto con la sociedad civil, medallas de plata, a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la escultora María Jesús Rodríguez y a la red de casas de acogida del Principado. Pero fue con los premiados de este año con los que vimos la gran novedad. Leonor fue la encargada de entregar las insignias de los galardones que llevan su nombre. Un debut de Leonor en el que está presente la reina Sofía, que llegó el viernes al Principado. Así recibió el público del Teatro Campoamora la familia real. Los reyes y sus hijas entraron en el patio de butacas y subieron al escenario entre aplausos. Y con la solemnidad y el respeto requeridos, escucharon el himno nacional. Se inició la ceremonia hasta que le llegó el turno a la princesa, que con voz firme, serena, comenzó haciendo una confesión. Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Leonor de Borbón es jovencísima y consciente del papel histórico que le toca vivir, como ha subrayado en su primer discurso en Asturias. Es, además, la tierra que da nombre al título que ostento, como heredera de la corona, al igual que hizo mi padre, el rey, durante tantos años. Y yo lo hago ahora con responsabilidad. Me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles. En sus palabras, agradecimiento a los premiados por representar los mejores valores de la sociedad y trabajar por hacer un mundo mejor. Y dos alusiones muy especiales. La primera, a la reina Leticia. Asturias es también la tierra de mi madre, la reina. Y yo llevo sangre asturiana. Y la segunda, a la siempre presente, reina Sofía. Me gustaría dar gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España. Con sencillez y naturalidad, a la princesa le han bastado cinco minutos para meterse en el bolsillo al público del campo amor. Como dijo mi padre, a mi edad y aquí mismo, es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Y así no extraña la ovación que ha coronado su primer discurso. ¡Viva la princesa de Asturias! El rey quiso que la ceremonia se centrara en su heredera, que nada empañara. Un momento histórico para la corona fue el discurso de un rey a una princesa heredera y de un padre a una hija. Y como tal, dijo saber lo que sentía. No sé muy bien lo que sientes en este momento, porque estoy seguro de que es lo mismo o parecido a lo que yo sentí. Responsabilidad, emoción y te confieso que también nervios, muchos nervios, probablemente quizá más que tú. Pero sobre todo muchísima, muchísima ilusión. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti y felices de acompañarte y de ser testigos de este día tan especial y tan único. Estos premios significan, le dijo, el compromiso personal e institucional que tienes como heredera con España y con los españoles. Que deberás renovar permanentemente, con dedicación, espíritu y servicio, lealtad y responsabilidad. Siempre con humildad y consciente de tu posición institucional. Mi deseo y el de la reina es que lo que vivas esta y otras tardes te ayuden a ser mejor para ayudar a progresar a nuestra sociedad. Tu deber será actuar siempre con el ánimo esperanzado, con coraje y valentía, creciendo en responsabilidad, en bondad y en ejemplaridad. Y le transmitió a ella y a su hermana y a toda su generación un mensaje de confianza inspirado en el gran ejemplo que suponen cada año los galardonados. Y a su entrega a las causas más nobles, a su amor por la solidaridad y por la libertad. Gracias, en definitiva, a su nobleza de espíritu que tanto deseo se fortalezca día a día en tu corazón. Ha sido una ceremonia en la que la igualdad entre hombres y mujeres, la educación universal y el respeto a nuestro planeta han sido protagonistas, con permiso de la princesa Leonor. A ella se ha dirigido especialmente Siri Hasbert, premio de las letras, que habló en nombre de todos los premiados. Este premio llega de la mano de una niña, una princesa. Me gustaría que fuera para todas las niñas que leen muchos libros sobre un sinfín de temas, que piensan, preguntan, dudan, imaginan y se niegan. A estar calladas. Sandra Mirna Díaz, premio de investigación científica y técnica, alertó sobre el futuro de la vida en la Tierra, el planeta que debemos conservar. Y Salman Ham, premio de cooperación internacional, subrayó la importancia de la educación de calidad y gratuita como medio para abrirse camino en la vida. Javier Solana, presidente del Patronato del Museo del Prado, premio de comunicación y humanidades, alentó a la princesa y a su hermana a conocer la pinacoteca. Emoción y satisfacción en los gestos de todos los galardonados. La felicidad debe parecerse mucho a este momento en que se recoge un premio que reconoce un trabajo intenso y una trayectoria vital entregada a la humanidad. El premio de Pueblo Ejemplar cumple 30 años. Lleva aparejado la visita de los reyes y este año además la de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Así que en Asiegu el entusiasmo hoy era por partida doble. La presencia de la princesa de Asturias, ¿qué os parece? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó? Pues no sé, es que el final, porque salía como lo que dijo su padre hace años y entonces era como muy guay. Preciosa, preciosa. ¿Y cómo habló ayer el discurso? Bueno, es que es una murada. Una pena la lluvia, pero bueno, igualmente emocionados. No llegan a 100 habitantes, pero a los vecinos de esta aldea se han unido hoy muchos otros del Concejo de Cabrales al que pertenece. Su queso y su sidra son dos de sus riquezas. Como se elaboran se lo han explicado a toda la familia real, a la que también han obsequiado con su preciado lácteo. Tras descubrir la placa que les acredita como pueblo ejemplar, había que seguir recorrido. Hubo obsequios, manzanas para la mejor sidra, artesanía textil. Y hubo también encuentros con los mayores y con los más jóvenes de la aldea. Su presencia es un símbolo de cómo Asiegu lucha contra la despoblación. Esto es un premio a la gente joven que recupera las tradiciones en los pueblos y que decide volver a vivir a ellos a pesar de lo que se dice ahora de la España desaprovechada. Pasó de no haber críos muchísimos años, igual 20 o más años, ahora ver como 8 o 9 niños. Ha sido una visita muy animada. Asiegu ha conseguido su premio de pueblo ejemplar entre 26 candidaturas que se presentaban. Esta jornada ha dejado muchas imágenes y también muchas palabras porque al tradicional discurso del rey en esta cita se ha unido este año el de la princesa de Asturias.